¿Qué onda, Takobanda? Yo soy Isamari y en este video les voy a hablar del último one-shot de Tatsuki Fushimoto. Desde hace unos días se encuentra de forma gratuita este nuevo one-shot titulado Solamente escúchala del autor del afamado manga Chensou Man. Pero esta vez se trata de un trabajo colaborativo donde Fushimoto hace únicamente el guión, mientras que Oto Toda es quien está a cargo del arte. Esta historia nos presenta a un joven que para declarar su amor a una chica le entrega un papelito donde viene el link a una canción a YouTube. En este video él sale cantándole una canción con la cual espera ganarse su amor. El problema es que la chica no es tan receptiva como él creía y termina rechazándolo. Pero esta historia en sí comienza cuando este video se hace viral y la gente comienza a ver cosas que el joven no puso ahí. Cosas como un fantasma o un gato con una poderosa crítica social o hasta decir que si reproduces la canción al revés, esta niega la existencia de Dios. Esto provoca que la gente comience a apreciar la canción y el video por cosas que claramente el autor no tenía intención. Son tantos los elementos que se dice que este video contiene que el mismo joven hasta empieza a creérsela un poco y decide lanzar otra canción que pasa totalmente desapercibida. Y al final de este manga tenemos al interés amoroso de nuestro protagonista que se acerca para decirle que claramente la canción se trata de ella y aquella vez que él tuvo que dibujarla en la clase de arte. A pesar de la brevedad de esta historia, la cual tiene apenas 20 páginas, esta contiene una poderosa crítica a la sociedad cultural actual y a las redes sociales sobre todo. Y es que es bien sabido que las redes sociales son un mundo al cual hay que tener en cuenta y a veces hasta llegar a temer un poco. Puesto que muchas de las cosas que vemos no son totalmente verídicas y estas generan efectos mandelas realmente impresionantes. También queda en evidente el hecho de cómo una persona puede saltar al estrellato a pasar al anonimato con solo un clic. Es un hecho que personalmente me resulta bastante frío y cruel de esta realidad en la que vivimos. ¿Cuál creen que haya sido la razón por la que el autor decidió dar a conocer esta historia? Personalmente siempre he creído en el dicho de que cada cabeza es un mundo y cada uno de nosotros va a apreciar de distinta forma una canción, una historia, un manga. Quizá muchas veces queremos ver más allá de lo que en realidad los autores nos presentan y puede ser el caso de esta historia, ¿no? Que en realidad nunca fue la intención del autor en sí pero a veces nosotros nos volamos la cabeza y queremos ver más allá de lo que nos presentan. O quizá en realidad a veces no tenemos la capacidad para entender el verdadero mensaje que está ahí. ¿Ven? Esta historia me ha tenido así. Desde el sábado pasado que la leí, sinceramente he estado pensando bastante en esta historia que definitivamente me gustó por esta poderosa crítica. Me encantan las historias que nos hacen plantearnos estos problemas que estamos viviendo actualmente. Sobre el arte, debo confesarles que en un inicio no me di cuenta que el Fujimoto no era quien ilustraba esta historia. Ya fue después de leerla que me di cuenta y me sorprendió bastante porque tienen estilos bastante similares. Aún así, chequen los paneles, están geniales. ¿Qué más puedo decirles? Lean esta historia, son apenas 20 páginas y está gratis en Manga Plus. Así que conden a leerla y denme su opinión, por favor. Necesito debatir con alguien qué piensan de esta historia. Voy a dejar este video por aquí, pero antes de irme les recuerdo que en la cajita de información están en mis redes sociales, por si gustan seguirme y para que podamos debatir esa historia por ahí. Cuídense mucho y los veo a todos ustedes en otro video.